Mi tía y mi prima me han felicitado Y Jonathan pues ha disgustado Porque dice que solo me han felicitado a mí Entonces pues mis tíos la han vuelto a mandar entero Ahí se han hecho un poco el lío, eh Así que nada, muy buenas Pues ahí veis a Tamara que le está dando el pechito a Mía Aquí está Martina con el regalo de Papá Noel Que lo hemos intentado meter en trastero pero es que es muy ancho Hay como una estantería y es una estantería atornillada Pero va a ir al trastero, sí, sí Y por aquí tenemos a... El hombre de la casa El Gonzalo, ¿te estás enfadando con el salchichón? Mira, 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 ole, ole Oh Oh Oh, ole Aquí el jamón Además, que hay un poco porque acaba de empezar Estamos friando patatas Aquí dentro está el cordero Pero todavía no lo hemos puesto a calentar Ahora cuando se ponga a calentar lo enseñamos Y nada, pues aquí andamos Preparándonos ya para el año 2017, ¿verdad, Gon? ¿Qué esperas? Terminar de cortar el chorizo ¿Qué pasa? Johnny Flama ahí Sí Sigue cortando jamón Todavía Yo creo que... Yo ya acababa, por cierto Ahí Mira tiene que tener un pet atravesado Porque se la oye llorar Y mamá no Mamá la pobre no Tenía fray Así que nada, vamos a apoyarla ahora Lo que podamos Porque ya Mira, ya me dio un pedifón Mira flipándolo con los pajaritos Has estado poco en el 2016 Pero has dejado muchas huellas en nosotros Porque has hecho de un año muy bonito Muy especial y que nunca olvidaremos Pero el 2017 va a estar cargadito de... De primeros momentos Con Mía Junto a la hermanita, ¿verdad? ¿Carden? ¿Chicho? ¡Gam, gam! Bueno, nuestra mesa de Navidad Es la mesa más bonita Mi marido que... Que bueno Que está guapísimo ¡Olé! Vaya marido más guapo tengo ¿Y yo vaya mujer? No Todavía me veo un poco... Pero chica, hace un mes que has parido ¿Qué quieres? Tú vas allí Y Gonzalo Nuestro invitado ¿Es nuestro invitado Gonzalo? No sé si os lo ha dicho Jonathan Pero bueno Este año Lo vamos a hacer Gonzalo Gonzalo Ya vale otra vez Gonzalo No, no nos enseñe la chicha de la boca Hija, por favor Bueno, no sé si os lo habrá comentado Jonathan Pero este año lo vamos a hacer aquí Solos en casa Porque sí que es verdad Que otros años Pues nos hemos movido Hemos estado en casa de la madre de Jonathan O en casa de mis abuelos Pero este año Sí que es verdad Que no nos apetecía Movernos de casa Aparte de que es que Mía es demasiado chiquitita Hace mucho frío Uy 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 Pues eso Que lo bueno es que tendríamos Que volver a casa Y ya es muy tarde Y con las niñas y todo Sí Que es mucho jaleo Para nosotros y muchachos Así que Este año hemos decidido pues Pues hacerlo en familia Los cuatro Bueno, mi hermano Porque ha venido a pasar La Navidad de nosotros Pero En casita y eso Bueno A comer Tamarita no le mola mucho a cordero Pero Bueno Que coja un poquito de chicha Y lo demás Pues que no lo coja La salsa está buena A lo mejor con pan te mola mazo Y Martino Madre mía ¿Estás comiendo? Veo que sí Porque no te entiendo Cuando hablas Y yo también Voy a comer Y mía es que tiene Un apodito Sí La pobrecita No se encuentra muy bien Pero nada Que se solucione con Con unos gasecillos Con brazos de mamá La papa no le quiere mucho No me ha cogido cariño todavía Ya me lo cogerá Así que A cenar chicos A cenar A cenar A cenar I was the kind who smiled The night before Christmas day Where he thought Martina Hey Ya sé Martí Y te paso la ola Dame la mano Mira te paso la ola Nada Ya ya Que no te la va a pasar ella Si es que no baila todavía O no tan bien como nosotros Bien La que mejor va a ir a la chachi Si hombre Lo he sido yo De calle Vamos La chachi Ahí es muy incómodo Para cogerlas No sé en qué pensabas Ay pero es muy bonito Bueno Bueno chubletillas Aquí en España Es tradición Comerse 12 uvas Cuando son media noche Al compás de las campanadas Se supone que Si te tomas Las 12 uvas A tiempo Vas a tener un año De suerte Y de prosperidad Yo nunca lo tengo Porque yo la verdad Es que nunca me las acabo De comer Todas a tiempo La verdad Me acabo llenando la boca Y no Jonathan si que se la suele comer Porque Suele ser bastante Competitivo Si si yo me pico con las campanadas Las púgan a las clano Te estás enfocando en falla Y bueno Pues no sé Muy bien A qué viene la tradición Dice Jonathan Que fue porque en un año Hubo Mucha vendimia La presidencia de la oliva Si Una buena cosecha de uvas Claro Entonces Para celebrarlo Se tomaron una uva Porque ese año Fue muy bueno Bueno El caso es que aquí Se considera que Da buena suerte Y Un próspero año Si te tomas las 12 uvas Al compás de las campanadas Luego Hay más tradiciones Como ponerte La ropa roja ¿No? Bueno La ropa interior roja Y mirad Yo no he tan la llevado Yo la verdad Es que no llevo ¿No llevas ropa interior? Roja Luego ¿Qué más? Echar Echar Oro Oro ¿Oro? Aquí Cuando brindas Lo que dice Jonathan Echar El oro Un anillo de oro Lo que sea La copa ¿Qué más? Bueno yo es que con mi madre Hace un montón de cosas Comía lentejas Y al día siguiente Tenías que volver a comer lentejas Que te sobraban Yo pensaba Porque cuando Pasar por debajo de la mesa Cuando hemos ido a comer Con tu madre Habíamos cosas muy raras Cuando hemos ido Cuando nos poníamos un hogar Y decíamos Ueee 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 Dejar una maleta en la puerta Era que te ibas Te ibas a tener muchos viajes Luego Tienes que entrar con el pie derecho Para tener buena suerte En el año Había un montón Un montón de cosas De esas ¿Qué más había? Es verdad que con tu madre siempre comíamos lentejas. Sí, y al que siente también lentejas también. Porque es órgano, no, porque era la tradición. Pero tu madre hacía un montón de cosas, también quemaba algo. Papelitos, por favor. Y eso no fue. Y todo. Pero eso es en San Juan, ¿no? Al año le pedía algo. Las tres cosas malas y las tres cosas buenas que tienes. Sí, eso lo hicimos hace dos años con tu madre. Creo. Y no sé qué más. También pone hojas de no sé qué tu madre. Yo creo que lo hicimos hace... ¿Dos años? Sí. Bueno, no sé, hay un montón de tradiciones. Yo no voy a... yo no... Vamos a poner la maleta, que este año me quiero ir de viaje. A ver si nos podemos ir a Nueva York. ¿Sí? Pues pon la maleta. ¿Pon la maleta? ¿Pon la maleta? ¿Pon la maleta? ¿Pon la maleta? ¿Está de la Martín? Sí. ¿Por fuera o por dentro? Por dentro, hombre. A ver si nos la van a robar los vecinos. Así la maleta sale de viaje. Qué tonto es. Bueno. Ya la ha visto la Chuchi. No, se tiene que quedar ahí, pero la puerta, la puerta. Y ahora por los carros de barrera para que la Chuchi no pueda cogerlos. Muy bien. Antiniñas. Pues eso. ¿Qué podemos decir de este año? Ay, esperanza. Por cierto, si en vuestro país hay así alguna tradición curiosa, pues nos molaría que nos lo escribieseis en los comentarios por saberlo. Sí. Está muy guay. A ver, vamos a tenerlo en el pie derecho. Tú ropa interior roja tienes, así que si tienes buena suerte tú la tendré yo. Si a mí me va bien, te aprovecharás de mí. Y yo pondré el oro en la copa ya que tú no tienes nada de oro. No. Ah, bueno, tienes una esclava. Casi se me cae la botella, tío. Qué bueno, tío. Bueno, ahora vamos a hacer tiempo durante estos próximos tres minutos para comernos las uvas. Y luego brindaremos con vosotras. Hasta luego, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, Endesa... ¡Uy! ¡Ohhhh! ¡Feliz año ¡chiICUOS! Yo me asustaba, eh, de verdad. Cuando era Johnny... Bueno. La copa, la copa chicos. ¡No puedo! ¡Párate! ¡Vuélvate! ¡Feliz año! ¡Si soy un hombre! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Feliz año, hermanita! Escucha, yo conto a once. Un beso, papi. ¡Feliz año, vida! ¡Feliz año, amor! Toma, sujeta un momento. Bueno, bueno. La segunda vez que Gonzalo juega se solvina en dos semanas. ¡Ahora, ahora! ¡Oh, no! ¡Ahora! Porque este 2017 sea como mínimo igual que el 2016. Sobre todo la salud, ¿no? Sí. ¡Feliz año! 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 Ahí cogidos de la mano Decimos que vamos a ser nosotros Que te quiero mucho Y nada, por vosotras Juchofletillas también Porque sigáis formando Parte de esta familia y que os queremos mucho La borracha de la teta La borrachilla de la teta Pues a la antin despierta, eh Y por Martina, Martina Por ti Mi princesa No hay vaso ni uvas Ya la veía yo, Mucaya Ahí las tiene Martina ¿Tú borrabas eso? Porque Martina siga siendo así de bicho Yo a mí me da mucha pena la recreja Porque es tan dulce Que crezca pero que siga siendo un bicho Pero es inocencia, ¿sabes? Aunque es un bichillo es inocente Y es lo bonito de ella No, Martina, la copa no Que es buena, que es dulce Mira, brindas con papa Pero muy flojito, eh Pero no se te ocurra, eh Flojito Uff, no confiamos en Andy Música Agro Pantás Música 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 ¡Gracias!